Hola, estamos en Andorra, en la estación de Valnor, que en verano puedes aprovechar el bike park, que te sube desde la Masana, el huevo, hasta la estación de Valnor y puedes subir luego en silla hasta 2300 para hacer bici de descenso. Tienes un desnivel de 1000 metros con unas pistas increíbles, tienes azules, tienes una verde en lo alto y sobre todo rojas con unos desniveles y unos perfiles de bici de descenso geniales. Aquí ya estamos en el bike park de Comensal, aquí han montado unas pequeñas pistas para hacer un poquito de bike park y bueno, en Andorra el sitio es fantástico, estamos en Ertz, un pequeño pueblo que está al lado de la Masana y francamente en verano es muy agradable, hace muy buena temperatura y es un sitio magnífico para hacer bicicleta. Así que os recomiendo venir a Valnor Bike Park y aprovechar esta nueva tienda de Comensal que han montado aquí en Ertz con un material fantástico de la marca de Comensal de Andorra, de bici. Así que bueno, que os dejo este pequeño vídeo para daros a conocer este bike park que es simplemente genial para venir a hacer un poco de deporte en verano y cambiar un poco la playa por la montaña. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi hair es time to go riding